El pasado de los meses, y es que el Ministerio Público, tras investigarla de manera preliminar, ha decidido abrir una investigación preparatoria por el caso Los Intocables Ediles, lo cual ha sido aprobado por el Poder Judicial. Recordemos que Luciana León es indicada de haber hecho uso de su calidad de congresista para influenciar, favorecer y hasta gestionar obras públicas de la Municipalidad de La Victoria ante el Ministerio de Economía. Con una investigación preparatoria en curso en su contra, ¿Qué es lo que podría ocurrir con la ex parlamentaria del APRA? El fiscal puede solicitarle al juez de tutela medidas de coerción personal, como son el impedimento de salir del país, una comparecencia con restricciones, o en todo caso incluso una solicitud de prisión preventiva. El abogado penalista Luis Lamaspuccio estima además que en menos de dos años debería culminar esta parte del proceso penal en contra de León. Una vez acabada la investigación preparatoria tendrá que sobreceder o en todo caso formalizar una acusación para que a su vez la acusación sea sometida a control y se inicie el juicio. Dependiendo de la fortaleza de los elementos de convicción y de los ingresos de las pruebas que a la fecha pueda disponer la Fiscalía, normalmente una investigación preparatoria por un caso de esta naturaleza debe durar entre 12 y 20 meses. La ex legisladora está siendo investigada por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso. Son penas que pueden fluctuar entre los 8 y los 10 años de penas privativas de la libertad. Dependerá mucho de cuál es la actitud que la señorita Luciana León asume sobre el particular. Ella también dispone de algunas prerrogativas como la terminación anticipada, es decir, entrar a un proceso de negociación en la que reconoce los términos y eventualmente brindar otro tipo de información que no se conoce y que podría ayudarla. Recordemos que sobre este caso Luciana León ha negado en todo momento haber caído en el delito de tráfico de influencias. Muy por el contrario, ha señalado que simplemente estaba realizando labores de representación.